Necesita personas como yo, necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir ese es el malo. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? Viva, vamos, habrá un paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. Soy de barrio como todo un guarrio, cargo mi rosario, pa' que Diosito me cuide y me proteja siempre a diario. Mira, son varios años los que me respaldan este, porque es loco el baño, todos los días me toco en huesa y no empieces. Porque yo no respondo, me he metido en muchos problemas, pero nunca me escondo, aunque el pedo esté cachondo. Me vale, nací en un barrio donde crecí rodeado de criminales, mis padres me preguntan que por qué soy así, pues no más vayan en el barrio donde nací y crecí. Yo sé que la vida ahorita está gacha, te montan un kilo si te torcen con una pacha. De guacha, el pedo aquí es ponerse chucha, que nunca me ha desbavado y siempre seguiré en la lucha. Porque hay gente que me quiere y gente que me envidia y escucha, si no te gustan mis canciones pa' que las escucha. Soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me lo bendiga, mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. Soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me lo bendiga, mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. De bandilleros, delincuentes y de las mentes zafados, enamorado de la vida que yo he llevado. Y es que no fue mi culpa crecer en un barrio donde es mucha la lojera y los crímenes son de a diario. En mi vecindario los de la placa son necios, estamos atorados porque la vivimos recios. Pelones tumbados, rifados, drogados, no los han parado, siguen aferrados. Con las palabras de mis vecinas, andamos en todos lados así que entrucha por donde caminas. El diablo anda suelto dispuesto, pa' soltar el ferro y pa' dejar a dos, tres puertos. Simón, porque no tenemos corazón, es muy fácil pa' nosotros mandarnos para el panteón. Bájale, bájale, porque somos de barrio y si quieres un tiro, pásale. Bájale, bájale, y no se crea muy verga, le doy un consejo, cáigale. El diablo, y no me importa lo que digan, el diosito menos que digan, mientras él a mí me castiga. Porque soy malo y malo no quiere que siga. Soy de barrio, y no me importa lo que digan, el diosito menos que digan. Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. Gracias. Mientras él a mí me castiga. Gracias.